La verdad es que es un área súper importante que creo que dejamos mucho de lado. Como pensar de que bueno, es lo que nos tocó, ¿verdad? Incontinencia urinaria, escapes de orina después de un parto difícil, o a lo mejor tuvieron que utilizar forceps si tuve un desgarro grande y pues tengo mucho dolor o ya no puedo tener relaciones tan sencillo o tardé mucho en recuperarme y en volver a tener relaciones. Ahora sí que cada parto va a ser diferente, quisiéramos que no hubiera ese tipo de circunstancias y que todo fuera más sencillo, pero sin embargo pues es algo que cada vez se ve con menor frecuencia, pero pues ahí puede llegar a estar presente. La recomendación es siempre ir de la mano de un equipo de fisioterapia, ¿verdad? Aquí en nuestro país sí existen ciertas fisioterapeutas donde se encargan solamente del piso pélvico. Entonces ellas se enfocan en ejercicios donde van a mejorar prácticamente la fuerza y la tensión de los músculos del área pélvica, ¿verdad? Hablando de la región vaginal, perimial, donde prácticamente pues si hubo algún desgarro, si hubo alguna intervención como episiotomía, pueda fortalecer esa área y podamos mucho mejorar la calidad de vida de la paciente, definitivamente. Entonces también es una cuestión donde existen ciertos ejercicios como los ejercicios de Gegel, donde mejoramos como el tono, ¿verdad? También del músculo, de la vejiga y eso nos permite mejorar esa continencia urinaria. Entonces la recomendación siempre va a ser como ser muy pacientes con nuestro proceso de recuperación, o sea, no autoexigirse, ¿verdad? Porque pues de pronto la mamá que acaba de aliviarse quiere regresar a su peso, regresar a sus actividades lo antes posible, como que tenemos ese tema de ay, pues es que yo antes me veía así y ahorita me veo así. Entonces sí es como, oye, pasaste por nueve meses de embarazo, pasaste por un trabajo de parto largo, pasaste por una cesárea, porque tú lo decidiste o bueno, una complicación, estás pasando por la lactancia y aparte estás maternando. Entonces hay que ser como muy conscientes de que un día a la vez y de tomar las cosas con la más calma posible desde el respeto y el amor, ¿verdad?, hacia su cuerpo. Entonces son temas que sí vas a regresar a ser la persona que eras, pero va a tomar tiempo, ¿verdad? Entonces sí rodearte como de tu grupo de apoyo, de tu familia, de tus amistades y pues orientarte de la mejor manera, ya sea con tu ginecólogo, tu obstetra, que entendió tu nacimiento y generalmente hay muchas herramientas. Acá en nuestro país yo la refiero con un fisioterapeuta, claro, yo hago una revisión, veo que no hay algún tema de cicatrización, a lo mejor si es muy molesto dejar algunas recomendaciones para desinflamar o alguna crema que nos ayude con la cicatrización, con las molestias y ya la refiero con un fisioterapeuta donde usan mucho la pelota como de pilates o yoga. Tienen ahí como ciertos aparatos también como de radiofrecuencia, existe láser, entonces hay ahí ciertas herramientas que ayudan como a mejorar esa área y que se vaya restableciendo poco a poco la elasticidad y se recobre de nuevo pues el piso pérmico en general, ¿verdad?